Yo no, tú no, pero él sé. Pero tú por qué es el suceso? ¿De quién? ¿De quién te enamoro? No, 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 no. Si no estás suscrito, ¿qué te estás esperando para suscribirte? Y activa la campanita de notificaciones, si es que Osmel dice que Diego está enamorado de Paty. No, Osmel dice que el enamorado mío, le digo que ni el caso, nada que ver. ¿Ustedes les gustaría ver esa parejita formada dentro de la casa, Diego y Paty Navidad? Yo no. Tú no, pero él sí. ¿Pero tú por qué es el suceso? Porque usted le nota. Se le nota a Diego que está enamorado de Paty, o al menos que le gusta Paty. Yo no creo. Yo tampoco. Yo no creo. Y bueno, la materialista pues ahí como que no, 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 tú estás equivocado, yo no creo. Obviamente sabíamos de que la materialista y Diego no se llevan para nada. ¿Por qué tú dices? Yo no creo. Ha confundido. Ha confundido, Osmel. Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Recuerda seguirme en Instagram como gusen22oficial. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.